Estamos realizando lo que es el trámite de las actas locales, estatales e interestatales o foráneas. Sí, todo tipo de acta. En todas las oficialías, la única que está cerrada por el momento es la oficialía número 4. Cualquier información ya sabe que puede ubicarnos en la calle aquí de Zerdán y esquina con Washington. 9 a 2, el horario es corrido de lunes a viernes y reanudamos labores aproximadamente el día 8 de enero, de 8 a 4. Ahorita estamos todavía la semana que entra a partir del martes 2 de enero en horario de 9 a 2 de la tarde.